LLUEVEN CRÍTICAS A BELINDA TRAS POSAR CON ELEFANTE EN TAILANDIA Belinda, la famosa cantante de origen español, ha recibido una avalancha de críticas tras compartir en redes sociales imágenes de su viaje por Tailandia, donde se le ve posando junto a un majestuoso elefante. La intérprete de Luz sin gravedad, compartió más detalles sobre su visita a un santuario de elefantes rescatados, donde expresó su admiración por estos seres majestuosos, y denunció el maltrato que algunos de ellos sufren con fines lucrativos. Aunque Belinda quiso transmitir un mensaje de amor y conciencia hacia estos animales, sus seguidores se dividieron en opiniones al respecto. Por un lado, hubo mensajes de apoyo y admiración hacia la cantante, por su compromiso con la protección de los elefantes, y su visita a un santuario que los rescata de situaciones de maltrato. Sin embargo, también recibió críticas por posar junto al elefante, ya que algunos argumentaron que, los verdaderos santuarios no permiten que los turistas se tomen fotos con los animales, para proteger su bienestar y evitar prácticas irresponsables. De manera que, el viaje de Belinda a Tailandia desató tanto admiración como críticas. Mientras algunos aplaudieron su apoyo a la protección de los elefantes y su figura envidiable, otros cuestionaron su elección de posar con el animal en el santuario. La experiencia de la cantante nos recuerda la importancia de la responsabilidad en la interacción con la vida silvestre, y como las acciones públicas pueden generar diversas opiniones y debates en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.